Fue más o menos así Vino blanco, loya y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespera, como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera ¿Qué importa si... Para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera, me maldices solo a mí Lo que tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Un te quiero y no te quiero Y aunque no quiera, sin quererlo piensa en mí Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Pasa ligera, me maldices solo a mí Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera, me maldices solo a mí Pasa ligera, me maldices solo a mí Como si el amor viviera Y aunque no quiera, sin quererlo Piensa en mí